La Paz se tembló y la puerta se abrió Porque hubo un adorador, la visita sonaba Ay Dios vivo cantaba, los presos les oyeron Y todo allí se entremecieron Ahora que tú vas a ser, así hay gato sin creer Comencemos a adorar y la cadena se romperá Se romperá, se romperá Algo sucede cuando le adoran 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 La Paz se tembló y la puerta se abrió Porque hubo un adorador, la visita sonaba Ay Dios vivo cantaba, los presos les oyeron Y todo allí se entremecieron Ahora que tú vas a hacer, así hay canto sin tren, comencemos a adorar y la cadena se romperá, se romperá, se romperá, se romperá. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran, cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Cuando le adoran, el enfermo sanará Y la unión desesperará y toda tu vida cambiará El enfermo sanará, el cautivo libre será Y la unión desesperará y toda tu vida cambiará Algo sucede cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Cuando le adoran, el enfermo sanará El cautivo libre será Y la unión desesperará y toda tu vida cambiará El enfermo sanará, el cautivo libre será Y la unión desesperará y toda tu vida cambiará El cautivo libre será Y la unión desesperará y toda tu vida cambiará El enfermo sanará, el cautivo libre será Y la unión desesperará y toda tu vida cambiará El enfermo sanará, el cautivo libre será El cautivo libre será Y la unión desesperará Sanará, el camino libre será, y la unión que se verá, y toda tu vida cambiará, y el enfermo sanará. Sanará, el camino libre será, y la unión que se verá, y toda tu vida cambiará, y algo sucede cuando le adoran, y cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran, cuando le adoran. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran, cuando le adoran. Sanará, el camino libre será, y la unión que se verá, y toda tu vida cambiará. Sanará, el enfermo sanará, el camino libre será, y la unión que se verá, y toda tu vida cambiará. Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran. Cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran. ¡Oh, mi alma te adoran, Señor, aleluya! ¡Oh, mi alma te adoran, Señor, aleluya! ¡Oh, mi alma te adoran, Señor! ¡Oh, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma! El árbol recordó la hilva de Pátedra con el evento en la tragédia mundial de送ran 6 y 30 días del año 10, ¡Alma mía, dama sabiendo en todo el tiempo! ¡Alma mía, dama, Padre Nero Santo! ¡Alma mía, dama, Señor! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Alma mía, dama, Señor! ¡Alma mía, dama, Señor! ¡Alma mía, dama, Señor! Aunque te ha encarcelado, ay, mire tu alma, que amabes aquí o más. ¡Alta mi alma, que bendice, Espíritu Santo! ¡Alma mía, dama, Dios! ¡Alma mía, dama, Señor! Aunque te sientas encarcelado de lucha, ¡Alta molista, alta, papá! ¡Mi alma, que bendice, Señor! ¡Hasta la vista, pobre, señor, que comenzaron en ganar! ¡Que viva la tierra y amamos! ¡Hasta la vista, señor! ¡Oye! ¡Hasta la vista, mamá, señor! 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 ¡Hasta la vista, mamá! ¡Hasta la vista, mamá, señor! ¡Hasta la vista, señor! ¡Hasta la vista, mamá! ¡A nombre de Cristo!